¿Os acordáis de cómo era la calle Cruz Blanca en el año 2011? En el año 2012, el tramo de la calle Cruz Blanca entre la avenida Gastéis y la calle Gorbea fue semi-peatonalizado. Y ahora nadie quiere volver atrás. ¡Es, no! ¡Es tu manera de volver a tu nai! Hoy tenemos la posibilidad, gracias al programa Ovetus, de completar la semi-peatonalización de la calle Cruz Blanca en su totalidad. ¡Es el momento! ¡Va la galería!